San Juan se viste de la ciudad anfitriona al celebrar en este nuestro natatorio. La primera vez que celebramos los Special Olympics en San Juan con la fase iberoamericana, quedamos sin duda alguna fascinados con el desempeño de estos atletas con discapacidad intelectual que demuestran lo que se puede obtener cuando se tiene dedicación y cuando papá y mamá están ahí con sus hijos como han estado todos ustedes, que merecen un gran aplauso y son parte de ese triunfo.